Mierda Hola, muy buenas. Ya dijo ayer Esperanza Aguirre en la cadena SER que no pensaba dimitir porque total de 200 cargos que ha nombrado que solamente le hayan salido chungos dos, pues que tampoco es tanto y que además ella nunca ha robado. ¿Qué le parece a usted eso, don Juan Tuzirín? Pues que estaría bueno que alguien haga gala de no haber robado para ella ni beneficiado amigos ni familiares desde sus cargos políticos, es muy triste porque lo que hace es poner de relevancia que no es lo normal. El que la lideresa no se enterara de lo que estaba sucediendo a su alrededor es tan creíble como que la infanta no supiera los tejemanejes de su marido Urdangarín o de que Ana Mato ignorara lo del Jaguar en su garaje. En fin, que yo, que soy un muñeco y no tengo cerebro, no me lo creo. O sea que imagínense los que pueden pensar. Nos hemos enterado también de que en el año 2008 le entregaron un informe de 12 forios explicándole a Doña Aguirre los procedimientos corruptos de Granados en Valdemoro. Pero no se mostró todo lo contundente que decía ser, porque no hizo nada. Donde se hizo fue cuando dos concejales populares del Ayuntamiento de Torlodones denunciaron ante Granados las turbias maniobras que se llevaban a cabo en ese municipio y la respuesta fue su expulsión inminente del partido. No, si nadie dice que la señora Esperanza haya robado. Pero que a lo mejor toda la mierda que ha habido en esta comunidad autónoma de Madrid durante tanto tiempo, la pilló afuera. Que a lo mejor se cogió un fin de semana largo y aprovecharon los malos para actuar cuando ya no estaba. Hombre, vamos a ver, no es que usted no piense porque no piensa, es que tiene la cabeza hueca. Entonces, claro, por eso dice las cosas que dice, que un día me va a meter en un lío tremendo este hombre a mí. De verdad, ¿por qué suste un muñeco? Es que si no, es que eso no imagínense. De disgusto en disgusto. ¡Gracias!